Divinos Laguneros, hoy se sacan la espina, la van a la revancha y aparte se llevan la victoria esta noche. Bueno, es que todo, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y pues, realmente para mí, en lo personal, no fue como sacarme una espina, simplemente nos preparamos esta semana para poder vencerlos. Son rivales muy difíciles, muy complicados, ustedes conocen de dónde vienen y no me gusta menospreciar a mis rivales. Son rivales, de verdad que son muy buenos, pero venimos motivados, ahorita los tres, y esta semana tuvimos el tiempo para prepararnos y ahí están los resultados. Señores, ¿por qué se calienta tanto este choque? ¿Hay algo más? ¿Hay cuentas pendientes? ¿Algo pasó hace algunos años? ¿Qué hay? Porque los villanos lo están tomando muy personal contra ustedes. Pues, creo que los dos lo estamos tomando personal. Lo de hoy es una afrenta que se va a cobrar el día de mañana. No tiene que ver nada mi padre, su tío y la dinastía. Esto es de ellos y nosotros. Si eso quieren, aquí estamos. Si quieren ir por otra Barbie de su familia, que vayan. Si quieren agarrar al hijo de la estuca, que lo agarren. Si quieren traer la muñeca de los pelos feos del sandokan, que la traigan. Aquí estamos los tres y el que quiera, que se forme junto con ellos. También como tercia, ¿qué aspiran ustedes? Buscar ahora un paso, o sea, del campeonato nacional de tríos, del campeonato mundial. ¿Qué es lo que están aspirando como tercia a los divinos laguneros? Sí, yo creo que sin duda sería el siguiente paso. Primero consolidarnos ya y tener un poco más de química al momento de trabajar. Lo hemos notado ellos como pareja, ya llevan bastantes años. Yo apenas me estoy poco a poco adaptando al estilo de la dinastía pantera. Entonces, poco a poco, pero sin duda yo creo que los campeonatos nacionales de tríos estarían perfectos. ¿Cómo se han sentido justamente ya, como te decía, con el recibimiento del público? Vemos que se meten prácticamente con ustedes, digamos en el buen sentido de la palabra, los apoyan, están con ustedes prácticamente. Pues mira, no es algo nuevo, no te conocía, pero los demás saben que sea Blue Panther Jr. el que se presente, la gente lo arropa. Sea Dark Panther el que se presente aparte, lo arropa a la gente. Y ahora, el hijo de Blue Panther se ha notado, las veces que hemos trabajado con él, lo ha arropado a la gente. Es el que mejor recibe. Así que, esto solamente es parte del trabajo que hemos llevado a cabo. Así que, lo vuelvo a repetir, estamos para grandes cosas ya. Vale, ¿cómo vantar en solamente un brazo toda la batalla y aún así tener la energía para aventar esos tres topos? Pues tú lo dijiste la otra vez. La gente, no les puedo mentir, la gente anima, la gente se entrega. Y así como ellos se entregan, uno tiene que devolverles la moneda. Así que, con un brazo, con una pierna, voy a tratar de dar siempre lo mejor, al igual que mis hermanos. Tal vez hoy no se dan cuenta de las lesiones que traen, porque tal vez no son tan notorias. Pero sin embargo, venimos y nos entregamos arriba del ring. Ya sea hoy, ya sea martes, ya sea domingo, ya sea en una arenita chica, ya sea en una arena del estado. Siempre venimos y nos entregamos al cielo. Dijo Blue Panther, ¿cómo te has sentido después de tu debut ya con este nuevo personaje? Como bien lo dice tu hermano, la gente te arropa mucho, la gente te conoce y la gente está contigo apoyando. En algún momento lo decía mi papá, decía esta frase de, ¿ustedes la han visto? Más bien, ustedes díganme, ¿cómo han visto al hijo de Blue Panther? La verdad que he escuchado un sinfín de comentarios que me han dicho de, te ves mucho mejor, te ves más seguro. Al momento de trabajar eres otra persona que otra vez no. La verdad que era algo que yo tanto anhelaba y ahora lo estoy disfrutando. Desde que llego a la arena, desde que me empiezo a vestir. Y hasta ahorita que estoy con todos ustedes. ¿Cuánto reciba? Esta máscara tiene magia. Esta máscara tiene magia. Definitivamente la máscara, la familia, la lucha libre, todo lo que envuelve mi vida, tiene una magia que de verdad me encantaría que ustedes la vivieran. ¿Y Panther Junior, se pedían las oportunidades? ¿Están llegando? ¿Es momento de abrazarla y no dejarla ir? Mira, en mi caso, yo creo que la principal oportunidad que se me dio, tanto aquí en el Consejo como en parte de la vida, es volver a estar pisando los colegatos con mis hermanos, con mi señor padre. Yo no le pido nada a la lucha libre. Lo que la lucha libre me quiera dar será bienvenido para mí, para mis hermanos. Yo lo único que le pido es que me permita seguir estando con ella, y con todos ustedes, y con el público, por supuesto.